A mí me gusta analizar la planilla de rating. El único programa de cable que se mete entre los más vistos de toda la televisión es el de Johnny Viale. Hay que decirlo también. Es el único. Y hay que decir, eso genera un escosor importante. Pero claro, porque está a niveles de... A ver, con esto cierro. Vos mirás el programa de Johnny Viale y decís, che, este programa puede estar en el aire, puede estar en el aire. Sí, podría estar perfecto. Y ahí detona. Feynman lo llevan con un surmenage. Bueno, a ver, un momento. Igual es un chiste. Último momento. A ver, Diego Cévez. ¿Qué tanto tenés? Diego, dale, dale. Nunca me esperé tanto. Compartí, compartí. Nunca me esperé tanto y todo se debe a tu pregunta. Ay, me encantó. Gracias a la fuente. Un beso enorme. A la fuente de Diego, que no sé quién es. Y voy a perfeccionar la información de la fuente porque yo tengo otra información. Pero bueno, vamos. Yo soy la fuente, no te mando más, querido. No, no. Para bien porque, bueno. Me encantó. La fuente es una gran fuente. A ver. Debo conocer alguna cosa. Responde a mi pregunta. Es más difícil. Responde a todo, pero así sin filtro. Esto pasen las fuentes cuando no dan identidad. ¿A quién banca el canal? ¿A quién banca el canal? Contundente, ¿eh? Sin duda, ¿no? No argumenta nada. Feynman o Viale. Johnny. Johnny Viale. Johnny. Johnny es la estrella, entonces. Durísima. Y por qué, pará, si lo banca a Jonathan, ¿por qué dejó de hacer el pase? Me parece que lo que se ve actualmente en pantalla, que no existe un pase, de alguna manera el canal está bancando a Feynman. Bueno, no quiere perder a ninguno de los dos, no quiere quedarse sin el pan y sin la torta. No quiere obligar a Feynman a estar en el pase de Viale. Un segundito. Pero perdón, como espectadora, como espectadora, y no está el pase, para mí el canal, banca Feynman. Pero espera, espera, quiero Diego que completes la información que te pasa. Bueno, banca, me pone, sin dudas, banca Johnny Viale, el canal. Y dice, y cita a un encumbrado gerente del canal. Y dice, Johnny es el futuro, Eduardo no. A partir de esto, ya se ponen dudas si va a estar Eduardo Feynman al aire. Eso es falta de respeto para la figura de Feynman. Johnny, repito, Johnny es el futuro. Eduardo no, dicho por alta autoridad. Alta autoridad. Bueno, a ver, ¿por qué Tartu no? No, no, no coincido. No te parece. Otra vez, insisto, me parece que el contenido, a ver, el que sostiene esa... Todos hablamos y todo el tiempo hablamos de televisión, cómo se construye un programa atrás del otro. Digamos, el que le lleva en la audiencia es en la construcción que hace Feynman durante dos horas. Y después aprovecha media hora de pase donde lo tiene, nada, mirando videos de TikTok a Feynman. Entonces, si ahí se corriera Feynman, ahí me parece que es más justo medir uno contra el otro. Y decir, bueno, pará, ¿cuál es tu contenido?